Trascendental hito que nos hemos trazado de una gran cumbre, que sea como la finalización de este proceso de discusión en torno a la propuesta de una Colombia federal a buscar, regresar, avanzar en ese modelo que ha sido un modelo que ha demostrado ser el más eficiente en muchos países del mundo y la invitación entonces para que este proceso que va a tener la discusión en Santa Marta que va a tener la discusión en Villa de Leyva, finalicen con un evento en Río Negro en donde en 1863, el 8 de mayo de 1863, se finalizaron las conclusiones de la Convención de Río Negro que dio lugar al nacimiento de los Estados Unidos de Colombia en ese momento como una fecha simbólica, 160 años después estaremos realizando esa gran cumbre de conclusión de ese proceso de discusión en torno a la federalización para buscar que de allí salga un documento conclusivo que como ha dicho Héctor Olimpo pueda ser ojalá un proyecto de acto legislativo en esa dirección convencido de que esa es la mejor dirección para Colombia y para las regiones, para los departamentos federales